El CPC, señor. No, 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 no queremos... Una onda así como la generación. A propósito, hoy día andaban por aquí la Coty y la Edita de la generación 2000. No le puedo creer. Y sí, yo les puedo llamar para que les hagan una prueba. No. ¿Le parece? ¿La prueba? Si no, si la vamos ya. Aquí voy la prueba. Coty, Edita, por favor, mire. Con este aplauso la recibimos, mire. Listas como siempre, preciosas, bienvenidas. Yo la saludé recién y les pedí que se quedaran un ratito más acá para que le hicieran la prueba del baile. Por favor, señorita, pégame, pégame, maltrateme, agarré mi palo aquí en la casa suya, en la mía, donde quédame, pégame, zan, 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 zan. Señorita Coty, cuénteme. Ya que la tengo aquí en cuerpo presente. Deja pasarle el zapato. Ahora que la tengo aquí a mi lado, yo le quería contarle que siempre veía el programa de este caballero, el venga conmigo. No me cuento. Por usted, porque es una de las mujeres que más me ha gustado en la vida, así que, con todo respeto, me gustaría pedirle, si están ilusas, de darme un autógrafo, por favor. ¿Un lápiz? ¿Ilusas y todo? Con todo cariño, ponga ahí. Con todo cariño y pasión para Charlie, de su admiradora, Coty. Le tengo un regalo para usted también, a propósito. ¿Dónde está la cámara mía, por favor? Este regalo, un pensamiento para ti, dice... Bájeme, por favor, un poquito, aguantaje las luces. Debe de tomarse el micrófono, dice más o menos así. Lo que hicimos no tiene nombre. Se lo pondremos cuando nazca. Radio Cuchufli, una radio dulcecita. Sí, sí. ¿Qué te parece? Para ti. Muchas gracias. Ya, pues hay que bailar. A ver. Por favor, enséñenle. Ya, pues somos chiquillos, venimos a bailar, venimos a bailar, ¿no? Pero, of course, es bueno. ¿Querés pertenecer a la generación? Sí, pero queremos aprender, a ver. ¿Dónde está la orquí? Muéstrenos. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso, bravo. ¿Qué tal, Cassie? Oye, paró la música. ¡Desechúfelo! Oye, Maric. ¡Desechúfelo, desechúfelo! Sáquenle la pila. A ver, cuéntenme, ¿qué tal lo hicieron? A ver, Maric. Ya decidimos algo. A ver, ¿qué decidieron? Yo creo, me voy a poner aquí, en realidad los chiquillos son súper simpáticos, pero para el baile están, pero parejitos. Pero parejitos, 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 miren. Malena, malena. Pero nosotros tenemos, tenemos otras, otras gracias, ¿no es cierto, Cassie? Más parejitos, no hay otra vez. A ver, están manos para el baile, pero a lo mejor tengan otro tipo de gracias. Estaba diciéndole, si usted quiere probarlo, vamos para adentro, para el camarín, le vamos a demostrarle que tenemos otra gracias. Disculpe, por favor. Sí, vamos a acabar. Sí, pues venga para acá, yo la llevo. Subase nomás, subase. Oye, para, ya, ya. ¿Qué pasa? Vos no vas a poder ir, cabrito. ¿Por qué no vas a poder ir? Porque tenés que ir a la función de teatro. ¡Abreme la puerta! Oiga, tatita. ¿Qué pasa? Usted tampoco va a poder ir. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el pituto de disfrutar. Vaya a ser teatro y mucho éxito, comenzó recién el jueves. La gente, confiensa con nosotros, nos podrá decir si alguna vez ha tenido problemas.